¿Alguna que se ofrece a pasar primera? Yo, yo, yo. Bien, Martina, ¿con qué decisión dijo yo? Muy bien, fue la que atrae todo Bellas Artes. Che, 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 miren que yo no sé dibujar, dibujé otra. Yo sí, yo hice Bellas Artes durante muchos años, entonces soy... Ahora va a quedar comprobado, mirá. Pensé que me estaban jodiendo. No, no, para nada. Perfecto, te voy a ir guiando, algunas pistas son fáciles, otras no. Ok. Vas a tener un tiempito, un minutito, digamos, para ir dibujando y tratar de adivinar ese personaje. Muy bien. ¿Correcto? Correcto. Es un personaje con cabeza en forma de pera. Ahora, según datos técnicos de Identikit, cabeza en forma de pera. ¿Pera? ¿Pera es que nosotras nos adivinemos en eso? No, no, ella sola, ustedes después. Ah, ella sola, perfecto. Cada uno adivina su propia... Sí, la pera. Se quiere ir al camarillo, ¿no? Una pera. Bueno, pueden... No vamos a tomar algo. ¿No podemos ayudar a la compañera? Después queda, regalo un champán, viejo, se puede quedar. Bueno, y la pera es un foco de luz. Esa es una pera. Bueno, bien, bien, está bien. Sí, no la critiques, está muy bien. Tiene el pelo cortito, tiene... Sí. Así, pequeño, incipiente. ¿Como vos? No, más cortito. ¿Más cortito? Más cortito. El mío tiene cera... Sarasa. Tenía auspiciada, cera. Auspicia todo. Está auspiciadísimo, Iván. Bueno, bien, bien ahí. Bien, me gusta, me gusta. Es un pelo cano, ya, es canoso para que sepas después. No, 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 para que sepas. Muy bien. Cejas grandes. Yo quiero ver. Cejas grandes. Cejas grandes. Se nota que fue a Bellas Artes. Sí. Sí, sé mucho. Tiene otra cualidad, Martina, además de lo que le hemos visto en tantas películas actuales. Ya lo estoy sacando, ¿eh? Tiene anteojos. Quiere hacerle los... Tiene unos ojitos medios, ni achinados, ni grandes. Ni achinados, ni grandes. Medio. Medio. ¿Es argentino? Es argentino por adopción. Por adopción. No, es argentino. Es argentino. ¿Tiene que ser argentino o todo? Me gusta mucho decir por adopción. Usa lentes cuadrados. Cuadrados. Perdón, rectangulares. Rectangulares. Digo, mirá que bien. Yo yo me hice dibujar una... Espera, quiero saber por qué es argentino. Hágale un par de orejas por las dudas. Es argentino. Bueno, perfecto. ¿Es actor? ¿Podemos hacer preguntas? Ahora le voy a dar las últimas pistas. Ah, muy bien. ¿Es actor? No. No, no es actor. Igual tiene que adivinar Martín. Yo tengo que adivinar. ¿Vos? Somos un equipo. No, pero no. Martín, no sabe que baila. Como están tan falladas... Ya se bache y baila. No están falladas, pregúntenle. No. ¿Por qué no querés? También tiene barba tupida. Tupida un poco más que el pelo. Más barba, mismo, tos, cano, cano gris. Si querés, podés hacer una nariz medianamente normal y una boca medianamente normal. Boca medianamente normal. Y se está sonriendo. Bien. Barba tupida, ¿no? Tupida. Estoy para hacer una pregunta, pero... Barba, bigote. Sí, hazela. Sí, hazela. No, pero no me corresponde. ¿Le permitís hacerle que haga preguntas por vos? Sí, somos un equipo. Sí, por supuesto. Somos un equipo. ¿Es periodista? Es periodista. ¿Estuvimos el otro día con él? No creo. No creo. No vi nada, pero no creo. ¿Con quién? Bueno, Martina. ¿Es alondro o es búho? Va la noche de... Lo veo más búho. ¿Cuándo trabaja? ¿Más búho? ¿Es búho cuando trabaja? ¿Periodista? Lo veo más búho. Trabaja en horario búho. Bien. Horario búho. En realidad trabaja en horario alondro. ¿De política? Y búho. ¿Alondro y búho? ¿De política? ¿De política? Y creo que ya sé qué es. Bueno, ya tiene todas las pistas. Usted dígame cuándo va a arriesgar. Arriesgo. ¡Arriesga! ¿Arriesgo? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta más? Sí. ¿Gordo o flaco? Más gordo, sí. ¿Más gordo? Sí. Sí. La nata. ¡Correcto! ¡Más gordo! ¡Más gordo! ¡Más gordo! Está bastante bien, ¿no? Muy bien. Muy bien. Te voy a regalar para que te lo lleves de viaje. Autografía haciendo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, María. Por ahora, ¿hay regalo al final? ¿Sorpresa? ¿El auto? ¿Cómo el auto? Ah, no, el auto era una gilada, ¿no? Ah, no. Era para convencerlas que vinieran acá atrás. Vamos, Cecilia. ¿Cómo no? Todo suyo. ¿Dibujás bien? No importa, en realidad. Mujer. Mujer. Cara cuadrada, como una mandíbula más cuadrada que la anterior. Mujer. Bueno, está haciendo... ¡Ah! ¡Está muy bien, Ceci! ¡Está muy bien! A mí me parece que Cecilia... Esto es un rectángulo. Es entre bob, esponja y... Entre bob, esponja y mercado, el de arriba. ¡Está muy bien! Está muy bien, Ceci. No te dejes... No te dejes influenciar. ¡Pelo rubio, lacio con flequillo! ¡Pelo rubio! ¡Pelo así como vos! Por los hombros, pero fleco. Flequillo, ¿no? Lacio. ¿Querés que la hagamos un poquito menos cuadrada para no quedar mal? Flequillo. ¿Más cuadrada? Flequillo es rubia, acordate. Bien. Ojos negros grandes, diría yo. Saltones, negros grandes. Piel canela. Después tiene una naricita... ¿Juntitos o separados? ...respingadita, una naricita respingadita. Negro, negro, el ojo negro. Bien, ¿eh? Me gusta porque remarca el ojo negro. Sí, nariz. Tiene una naricita respingadita. Y una boca grande con dientes muy blancos. ¡Ay! Y no producidos. Son de esos naturales. ¿Viste que ahora hay mucha gente que se pone el diente blanco? Podría ser Cési con la descripción. A veces que le pasaron un trapo de sí. No, porque a pelo lazo. No, esta los tiene así grandes y blancos bien, de origen. Yo le afinaría un poquito la cara, ¿querés? ¿Ayudé? Dale. Por ejemplo, hacemos así. Vos dijiste que tenía cara cuadrada. Ahora sí te cargo. Sí, un mentón cuadrado, pero es boba esponja de verdad. Tenéle un poquito de compasión. Ahí está, te borro. Bien. Te está dando como cosa. Tres preguntas. Dale. ¿Vos a mí? ¿Es conductora medio periodista de chismes? Podríamos decir que sí. ¿Siempre se pintan las uñas muy blancas? Ayúdame. ¿Cómo le vas a preguntar a ese nombre? Me pregunta a mí que mi mujer se pinta las uñas cada tres días. ¿Qué hace? ¿Me estoy pintando una uña nueva? Por Dios, ¿qué sé yo? No se pinta las uñas muy blancas. No tengo ni idea. No lo tiene producción, no lo tiene nadie. Nadie. Nadie en el mundo. Pero si no se puede. Pero es periodista de chismes. Sí. ¿Es periodista de chismes? Ah, no sé. No, me dijiste medio. Varias cosas. ¿Trabaja en este canal? Es más multiuso. No. No trabaja en este canal. Rubia con los días. Oh. Medio periodista, medio... Muy, muy conocida. Sí. Recontra. Ah, hay otro dato. No sé. Podemos ver así. Sí, me hacía más. Sí, me hacía más. Sí, te ayudamos. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Relajamos. Relajamos. Dale. Ah, y tiene una... Tiene una boca muy grande. Es una... ¿Se nos dice una muy grande? Muy grande. Sí, es actriz también y es conductora. Es conductora. Actriz y conductora. Sí. Y tiene una boca muy grande. Ojo negro, flequillo y boca grande. Es muy graciosa. Y se ría así. Se ría así. Es muy de diente. Ah, Mariana Fabiani. Sí. Sí. Muy bien. Sí, sí. Porque entregué pistas y no, no lo sacaban. Ah, pero ese tema era clave, este tema. Este tema era clave. Esa era clave. Por eso se... Yo la juego a Mariana y le digo que es la persona con más dientes del mundo. Muy bien. Muy bien. Para mí tiene más dientes blancos que un ser humano normal. Es verdad. Es que fue una hermosa idea. Tiene dientes blancos. Es que era re lindo y le re sonrisa. Pero bueno. Llegó mi momento. Bien. Es un momento. Uy, la que le tocó. Me estoy dando cuenta de eso. No, pero además yo... Terrible. Usted es verdad. Gracias. Me va a ayudar. Yo quiero decir que Lau se llevó dibujo durante todo el secundario. Laula, después de lo que yo acabo de hacer de dar miedo. No, no, no. Vos vas a dibujar un personaje. ¿Voy a dibujar? No, una persona real. Un personaje. Ok, ok. Un actor que interpretó un personaje. ¿Correcto? Ah. Tiene el pelo lacio hasta los hombros. Es más difícil lo que me toca. Sí, sí, pero confiamos en vos. A ver. Te vamos a ayudar, Lau. ¿Qué querés que le diga? ¿Qué querés que le diga? ¿Y qué querés que le diga? Una cara. Ya lo vi. No, ¿lo viste? No, mentira, mentira. Dale. Pelo lacio. Pelo lacio. Tipo peluca. Cara puntiaguda, normal. Pelo lacio hasta los hombros gris, ¿no? Una cara normal, digamos, así con una perita más pequeña, más en punta la cara, ¿no? Sí, con ojos negros. Opa. Estamos complicados, ¿eh? Con bigote. Con bigote. Esa pera está jodida, ¿eh? ¡El Eternauta! Le tocó jodidísimo. ¡El Eternauta! Ojo con bigote. Ojo con bigote. Bigote, nariz normal. Nariz normal. Pero usted no me puede ser todo normal. Nariz normal. Y sí, no son rasgos que el bigote sí lo caracteriza. Nariz normal. El bigote sí. Bien, nariz normal. Haga un bigote. Haga un bigote. Un bigote Aníbal Fernández, no. Me gusta que no me tutee. Eso me parece que está muy bien. Sí, profesional, Laura. Eso me parece que está muy bien de su parte. Y mis primeras notas cuando vine de Córdoba eran a Laura Novoa. En todos los cuales. Yo me acuerdo de usted. Me la remaba toda. Usted era más gordito. Me la remaba toda. En esa época era más gordito. Sí, porque no me viste de nuevo ahora. ¿Por qué dijo era? O sea, eso es un hombre, ¿no? Eso es un hombre. Sí, sí, sí. Salvo que ahora se use que las minas tengan bigote. No, yo por el pelo. No, porque el pelo te confundió. Pero el señor me dijo que era el pelo. Ojo redondo, porque era un poca, pequeña. Bigote tupido que tapa el labio superior. Es muy difícil, muchachos. Voy a tener que ayudar mucho. A ver, podemos mirar. Voy a dar una pista clave. Bigote tupido que tapa el labio superior. Sí, es un personaje que representó el señor Guillermo Franchella. Ah, mi amigo Guillermo Franchella. Tu amigo, mi amigo, el amigo de ella y de ella. Muy bien. Un saludo a Guillermo Franchella. Sí, yo también le mando un saludo. Estamos esperando que pase el invierno para que venga un lunes cuando no tenga teatro. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Sí, claro. Ya lo sé, pero no sé cómo... Es un personaje que... Igual, pero tiene que ayudar. ¿Quién quiere conducir? Siéntese, por favor. Que el señor Guillermo Franchella hizo el personaje. Es un personaje muy conocido. Un personaje que hizo. Un programa de humor que tenía. Programa de humor. Lo último que digo. Cuidado a la nena. Algo por ahí de ese tipo de programa. Ya, ya, ya. Pero era... Estamos hablando de un bigote, gris. Está muy bien dibujado, te aviso. Gracias, muy amable. El flequillo era como decoté, ridículo, una peluca, ¿no? Gris. También esto que me pusieron, quijos, también esto es difícil. Pero, ¿sabían que era para mí o...? Esta no es para ir al corte rápido. Pero no puedo, porque se va a escuchar. Sí, sí, podés ayudarme. Si somos un equipo, hacemos fallada en el teatro. ¿Puedo ayudar o no? ¿Sabés cuál es vos? Sí, perfectamente. Pero no te lo mostré. No, pero lo sé. No, yo lo saqué, no lo tiré aquí, mirá. A ver, fíjate. ¡Ah, qué canchera! Perfecto. ¿Lo sabías? Yo sabía. Sí. Te juro por Dios que lo sabía. Ah, es re difícil, Lavo. ¿Qué otra pista le daría? Si es un personaje que hacía Guillermo, ¿cómo se llamaba el programa? ¿Dónde le hacía este personaje? ¿Cómo se llamaba? Ponía Franchela. Era Ponía Franchela, ¿no? Ponía Franchela. Dentro de Ponía Franchela. Era ni la nena, ni nada. Ay, chicos, me están haciendo quedar mal con Guillermo. Era un personaje re antiguo, re antiguo. ¡Pensó en el peinado! Pensó en el peinado. ¡Pensó en el peinado! Ya está, muy bien, lo dibujé. Yo no lo hubiese sacado, ¿eh? Lo dibujé bien. Además, era tan antiguo el personaje que le ponían otro color directamente. ¡Tá! Ah, sí, 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 ya sé cuál era. ¿Y cuál era? ¡No, me acuerdo el nombre! ¿Cuál era? ¿Con qué letra empieza? ¿Con qué letra empieza? ¿El nombre? Con la E. No, no, pero no me acuerdo el nombre. ¿Por qué letra sigue? No es el ahorcado, no va, no es el ahorcado. Bueno, juguémosla. Para mí pierde, para mí pierde. ¡Tenán, el ahorcado! Empieza con E, el re antiguo. Ya cada vez la E está bien. La E está bien. ¿Te lo digo? Sí, dígamelo, dígamelo. ¿Se da por vencida? Me doy por vencida. ¿Qué pierdo? No ganó el auto. Nada, pero lo dibujó re bien. Lo dibujé re bien. Soy una artista. Era Enrique el Antiguo. ¡Ay, sí, sí! Igual lo dibujé. Era re difícil, Lau. Estamos cerca del teatro con Guillermo. Le hago corazón. Mirá, corazón. Bueno, no quiero a Guillermo. Voy a hacer un consejo y después te lo voy a regalar para que se lo lleves a tus hijos porque esto no tiene desperdicio. Vas a aconsejar que la gente tenga más fallada. Ahora te lo firmo. Y hago un consejo y seguimos y vemos quién. Laura se sienta. Laura se siente. Laura se siente. Deja de padear. Deja de padear. Ella se lleva el coso. Viene con el... Ah, ¿qué? Entrá la chica. Téngalo usted. Viste cuando tengo de...